Gracias Edgar y bueno ahí está la jornada 4 Miguel Martín amigos de titulares de la mañana Puebla contra Xolos esta noche a las 19 horas allá en el Cuauhtémoc ya después lo que les decía Atlas América que será a las 21 horas en el Jalisco mañana mañana sábado Querétaro Querétaro va contra Monarcas por la pantalla de Imagen Televisión por la señal de Imagen Televisión a las 17 horas Cruz Azul contra Toluca Cruz Azul que está buscando terminar con el mal barrio de que le empatan hasta los últimos minutos ya vieron ahí Monterrey Chivas también que buen partido buen partido Pachuca contra Tigres también muy buen juego después del mal inicio de Pachuca vaya prueba para Pachuca Necaxa contra León que ha tenido un buen arranque el equipo de los Rayos y el domingo tus Pumas que van a tener una dura prueba contra los Lobos a pesar de las ausencias de los colombianos va a ser difícil el equipo de Lobos y también la ausencia de Alcoba mi querido Martín estarán un mes fuera por una lesión muscular las malas noticias para tus Pumas se agravan porque la verdad el equipo no está tan o sea no es tan completo no está nutrido y ahora además Alcoba Alcoba queda fuera por un mes y te voy a decir algo ya estamos ya estamos en los momentos en que Palencia se está jugando su puesto como técnico de los Pumas después del sábado pasado con la derrota en el Azteca ya se empieza a jugar ahora sí su posición en el banquillo mi querido Apocalipto Palencia exactamente pues lo más Música 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 CC por Antarctica Films Argentina